Vamos a ajustar la reacción N2H4 más H2O2, que es agua oxigenada, que da nitrógeno y agua. Lo puedes ajustar por la vuelta de la vieja, por la vuelta de la vieja E. Pones un número o vas ajustando primero el nitrógeno. El nitrógeno está ajustado, ¿vale? El hidrógeno y hay 4 y 2, 6, ¿vale? Y aquí hay 2, habría que poner un 3 aquí. Pero si pones un 3 aquí, aquí hay 3 oxígenos y aquí hay 2. Entonces las reacciones de combustión es muy fácil y da, pero aquí no. Entonces hay que recurrir al método algebraic, que lo podemos llamar, que es poner un coeficiente en cada uno. Y para cada átomo haces una ecuación. Por ejemplo, para el nitrógeno, aquí hay 2A nitrógenos, ¿vale? Y en los productos hay 2C nitrógenos. Luego, para el hidrógeno, aquí hay 4A más 2B. Y aquí hay 2D. Y para el oxígeno, aquí hay 2B y aquí hay D, ¿vale? ¿Cómo resuelvo eso? Pues dándole un valor al azar a la letra que yo quiera. A la letra que yo le dé la gana y yo a la letra que yo le dé la gana. Pero así. Entonces, ¿cómo? A 1. Por ejemplo, si A es igual a 1, de aquí me sale del tirón que C es igual a 1. Yo tengo 2 letras. Y ahora cojo aquí como A es 1, me queda 4 más 2B igual a 2D. Y la otra ecuación es 2B igual a D. Y me queda un sistema de ecuaciones fácil, fácil. ¿Es fácil o no? Porque yo puedo poner, si 2B es D, puedo poner aquí D. Me queda 4 más D igual a 2B. Así que me queda, D pasa restando, queda D igual a 4. Y si D es igual a 4, 2B es igual a 4 y D vale 2. Así que los coeficientes son. 1B vale 2B vale 2B vale 1 y D vale 4. Vamos a comprobar si está ajustada. 2, 2. De hidrógeno aquí hay 4 y 4 es 8 y aquí hay 8. Y de hidrógeno aquí hay 4 y aquí hay 4. ¿Vale? Ahora, ¿qué problema te pueden poner de cálculo estereométrico? ¿Qué problema te pueden poner? Pues te pueden dar, por ejemplo. O sea, ¿cuánto grado se puede poner de nitrógeno para tratar...? Si tengo 400 gramos de N2H4, ¿cuánta agua resulta? Te falta el número de másicos. Entonces, tengo que calcular el peso molecular de cada uno. ¿El nitrógeno cuánto es? 29. 14. 14. 14 por 2, 28 y 4, 32. Esto pesa 32. Esto es, 10 por 2, 32 y 2, 34. Pero como hay 2, sería el doble. 68. Esto sería, 14 por 2, 28 y esto es, 72. 4 por 18, 72. La suma de los reactivos tiene que ser igual a la suma de los productos. 100 y 100. ¿Vale? 100 y 100. Entonces, para saber cuánto va resulta, solo tengo que hacer una regla de fe. Si 32 gramos de N2H4 dan 72 gramos de agua, 400 gramos de N2H4 darán X gramos de agua. Y me queda, X es, 400 por 72, partido 32. Da 900 gramos de agua. ¿Vale? 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 ¿Vale?